Y aquí seguimos, la vallan of Zelda, tras haber perdido mucho el tiempo en el coto de pesca y actualizo la aplicación de Twitter, vengo a hablar con este buen señor, buen mozo. Hey, número SD, nunca olvido, ¿eh? Tiene en la arena toda esa canción. Voy a ver si esto sirve de algo, que no estoy seguro. Error, no tengo suficiente memoria para actualizar la puñetera aplicación. Bueno, lo actualizo, si funciona bien. A ver, todo shoot. ¿Qué iba a decir? ¿Ahora qué hace? ¿Te muere o qué hace? Sí, bueno. Diremos que por aquí, le tengo que poner el gancho, me tengo que poner las botas, me tengo que poner la túnica azul. Así que no se me excusa darle a pause y atascar el rom. Es una cosa que a mí me chifla. Un gancho por aquí. ¿Qué más me pondría? Bueno, no olvides. La verdad es que no se supone que la tenga que tener ya, pero bueno, no la voy a usar. No es necesaria en este templo. Así que me pondré barco. Ante la duda, la operación de la izquierda. Y este es un templo que habrá particularmente por tenerle que dar tantísimas veces al pause para cambiar de botas normales a botas de hierro. Mi Twitter es sin actualizarse. Bueno, bienvenidos al puñetero y maldito y odioso templo del agua. Donde nadie es forastero, por de puta. Donde aquí... Una puta tortura esta del templo. Nos lo vamos a pasar. Pirata. Hijo puta. Pues si te... Ahí si te pego. Oh oh. Ahí viene un doble cao. Está muy alto esto. Bien. Voy a meter por aquí un que creo que no me servirá de nada. Quita de... Hijo puta. Me da. Me da. Bueno. Puestos a... Atascar el robo. Se me va a ir más tiempo de ir en pausa de a... Jugar. No me digas... No me digas... Ahora nos ponemos las putas botas de cuero, marrón, sin hierro, las kokiri. Menos mal que me adelantaron la ropa a lo largo de los años en la Cámara de los Sabios. Otra vez. Puñetra paus. Botas de hierro. Madre mía, que temblor me espera. ¿No será esta una de esas veces que no se atasca el robo? Pa' aquí. Pa' abajo. Bichos malos. Viene a por mí. Socorro. ¡Qué bien! ¡Hala, cabrón! Bien. Detrás había una torcha. Eso indica que es la habitación por la que tengo que entrar. Así que no voy a entrar yo porque... Bien. Esta habitación no sirve de nada venir hasta que no tengamos el gancho, pero el largo. Hay que subirse en esta plataforma y disparar con el gancho largo en una pieza de madera que veréis ahí encima de la puerta, que está bastante lejos. Por lo tanto, la he cargado, no tenía nada herido. Porque ahora me toca de cambiarme de botas. Dos putas veces. ¿Cuánto tiempo? Me voy a ir... por la derecha. Porque creo que de todas formas ya lo único que puedo hacer es entrar por ahí. Pero ya me aseguro. Bien. Ese, claro. Ese lo tengo que empujar cuando baje el nivel del agua y hay aquí una plataforma. Y para mí no sé lo que hay. Sí, pero creo que tengo que bajar el nivel del agua y poner allí una bomba exacta. Por lo tanto, lo que decía, he perdido mucho el tiempo en dar esta vuelta. Y como ya dije en su momento... ¿Ahora qué hace, princesa? ¡Oh! Oh, tú, si no me equivoco... ¿Litros? ¿Yo qué? No. Yo me llamo Azú. Soy yo, tu prometida ruto, princesa de los toras. Me ha pillado. Eres un hombre terrible por mantenerme esperando estos siete largos años. ¿Qué es el tema? Pues no se lo voy a dar, chico. Qué asco. Un joven llamado Shake me rescató. Si ya me lo ha contado él. No me molingues. Tu padre está bien. Mejor no están bien, son los demás. No me molingues. Venga. Amplio está. Madre mía. Qué pereza me está dando el puto temblor. Hace pensar las veces que le tengo que dar. No, paus. Enseñar el camino. Sígueme rápido. Pobre una puta, lo que eres. ¿A qué puto sigo yo sin aletas? A mí me venía aquí la máscara de ahora, de el juego, de la máscara de Mayora. Nunca he conseguido llegar a tiempo para verla subir. Vamos. Menos mal que en el ROM de la máscara de Mayora no pasa esto con la pausa. No sé por qué cojones quiere nadar así en lugar de... Peño, nada para arriba. Tanto te cuesta. Pareces... Pareces tontaco. A ver. Y sobre el... ¡Hala! Mierda, tosia. Qué fácil. No, no sé. Si es... Esto... No sé. Lo que yo pensaba. Esto debe ser algo que me recuerda de cuando jugué a el... Master Quest. Pero... Se ve que... Este no sirve para nada. Agüita. Se me está acabando la agüita. Tonto. No te agargas. Por... Poquito. Ya me quedaba ahí que hay una llave. Me encanta el arco porque ahora mismo me estoy recordando del Crysis 3. Que me he pegado una viciada esta tarde que va. Y del Tomb Raider que me lo he pasado hace... Par de semanas. Bueno. Ya se me ha apagado la otra antorcha seguro por hacer aquí el capudeo. No se me da tan bien el arco del Zelda como el del Tomb Raider. Ni el del Crysis tampoco. Y eso que no se me da mal. Pero si me da mal el arco del Crysis son... Tener tan pocas flechas. Uah. Hundió ya. Volviendo al tema que nos... Si no te agargas lo suficiente, no se abre. Y cuando se abre, ¡zasca! Abre. Y esto será... Una... Llave. A little key. A little... 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 Key. Pues suena diferente. Para no servir esto para nada... Cuando le pegas suena diferente. All I'm for... Bueno. All I'm for... Nos piramos. La, 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 la. Y gastaré la llave aquí, de verdad. Bueno, debería. Supongo. Ya que estoy aquí... Mmm... Me pondré... Las bombas. Bomba. Y las botas. Aprovechando el... Tirón. Eeeh... Gancho. Flechas. Tampoco estoy seguro de si sirve para algo venir aquí ahora. ¡Boo! ¡Boo! Sí, sirve. Ya me acuerdo. Creo. Sí, es la habitación que creo que es. Rollo. Que me va a tener... Cambiándome de botas otra vez. Dentro de... Efectivamente. ¡No! Menos mal. Me equivoqué. Encanta equivocarme cuando se trata de estas cosas. Agúfate. ¡Ah, ya! ¡Qué pena! Estoy nervioso. ¿Dónde sale ahora él? Eso. ¿Y pone eso? ¿Me sale? ¿Me salito? Tengo un toque mágico yo ahí. Lo voy a coger un gancho que está muy lejos. ¡Vamos por ahí, povos! In the water. In the night. O a lo mejor podría haber probado bucear, ya que tengo una escama dorada. ¡No, no! Ahora lo que importa es que no lo he hecho a tiempo. Así que... Pero de dos formas creo que no alcanzaba. Me ha sido profundo sobre mis cálculos. Que no tienen por qué no ser erróneos mis cálculos también, ¿vale? No nos precipitemos. ¿Qué es por ahí? Pues lo tengo... ...en la mente. ¿Vosotros no es una palabra inventada? ¿Cómo... Guadalajara? Guadalajara existe luego. Guadalajara existe luego. No te traigo nada. No te traigo nada. Es que en mi pueblo somos muy... ... ... ... ... ... ... ... No te traigo nada. Yo creo que sí. ¿Qué si que voy a bucear? 8. Y cuando eres niño tienes 9 segundos de... ... ... ... ... sumergir. No sé Voy a ir Porque ¿Qué pites? ¿Por qué? Teneru Quiero jugar en un Slender 2 Ambientado en algún templo de Zelda Sería Curioso cuanto menos Slender ambientado en el Templo del En el del bosque estaría bien En el de De las sombras En el pozo En el fondo del pozo Cuando eres niño La he cagao Ah Por aquí no subo Tú verás Despechamiento Voy a hacer 4 o 5 vídeos por lo menos Para pasar en el punto del templo Entre pausa y pausa No sé si va a funcionar Pero bueno Que no diga que no lo he intentado Avanzo un poco Estoy Toma Ahora lo que intentaré es Golpear Pasando de vuestro culo La pregunta es ¿Por qué? No me interesa ¿Ahora sí? Juego grabado ¿Qué te dan? Te lo he dicho No me quieras escuchar No te quieres enterar Ya tengo dos llaves Muy mal Muy mal Ahora me toca Desaltar Y me voy a dar tío Vamos rápido Te da tiempo Link 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 Llegaste boludo Un poquito de la analógica ¿No tiene un pilotito rojo aquí de analógico? Como los de Play Estatio Ah mamá ¿Qué me da? Por tu culpa Por lo menos dame algo ¿no? Oh Hijo de perro Vamos a ver Azafayfa Es mi palabra inventada de hoy Que no es la primera vez que lo oigo No me la he inventado yo ahora Oye así Así Oh yeah Oh yeah Que espechamiento Espechamiento No es una palabra inventada No es una palabra inventada Existe Y está en Toys Arash Bueno en Toys Arash no pero en Bicolor Que hace Ya le iba a dar la pausa Yo le iba a dar la pausa hace un tiempo Si hago piernas ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? No sé por dónde me metió y por dónde no ahora ¿Qué cojones el asunto? Yo creo que por aquí sí me metí Sí ¿Dónde he puesto la bomba? Bueno Me pongo las botas Y me despido hasta el próximo vídeo Donde retomaré aquí mismo Para no perder el hilo Quizás es un poco tarde para hacerlo hoy Pero no lo puedo dejar para mañana Porque si no no me entero de la peli Bien ahora retomamos Próximo vídeo Gracias ¡Gracias!